Música Música ouéh 進來了由來看 太快了 .... 嗯 C ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Jú, estás bien! ¿Claro? ¡Claro! ¡Claro que los dos de los dos de los dos! ¡Hasta la una! ¿Qué es la una? ¿Vale? ¿No se preocupa? ¿No se preocupa? No se preocupa. ¿Vale? ¡Helpme! ¡Helpme! ¿Vale? Voy a. Oh, le chalé. ¡Hazte el pan, ¿no? Oh, my shoes are flowing, my shoes flowed Sí, flowed Oh, está llegando No, 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 no No, no, no ¿Vale? No, no, no Oh, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!